Papico Castedo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, habla del tema, dale. ...lo que es la propuesta que hace el Comité del Pacto Fiscal y pedir la colaboración, de verdad, y la actuación de todas las instancias de autoridades electas, ¿no es cierto?, de este departamento y después también hacerlo a nivel nacional. Para eso, después de haber visitado ya al Gobernador, al Cardenal, ¿no es cierto?, hemos visitado otras instancias, hemos recibido la visita de la Brigada Parlamentaria, que también se la vamos a retribuir, después con una explicación técnica, hoy día visitamos a la Asamblea Legislativa Departamental, justamente para que ellos puedan también hacer causa común en lo que va a ser la socialización del Pacto Fiscal. El día de mañana también tenemos una reunión con el Consejo Municipal y de ahí en adelante intentaremos llegar con el rector de la universidad, que es una autoridad importante, porque tiene que recibir como 185 millones de bolivianos adicionales con esta propuesta del Pacto Fiscal. Entonces es importante que la universidad también tome cartas en el asunto y para ello haremos la visita al rector y al vicerector. Y después de eso hacer la socialización y una gran reunión después acá en el Comité Pro Santa Cruz para ver cuáles son las estrategias en caso de que el gobierno continúe queriendo incumplir con lo que dice la ley y con el derecho que tenemos todos los bolivianos. Y que ya pues no nos sigan mintiendo ni nos sigan engañando. Ya fuimos engañados porque así se lo está demostrando en septiembre, ahora ya no vamos a permitir que nos engañen. Es otro tipo de actitud, otro tipo de estrategia y es Santa Cruz y Bolivia la que tiene que salir de aquí en adelante para luchar. Ha tenido la grata visita de la brigada parlamentaria cruceña a la cabeza de su nuevo presidente, don Andrés Gallardo, para coordinar algunas actividades en beneficio de la región y del país. Obviamente el Comité Pro Santa Cruz siempre tiene que estar presto a trabajar con todas las instituciones y más aún con nuestros políticos, que son quienes tienen que llevar adelante las iniciativas de todos los ciudadanos. Y el Comité obviamente ve con beneplácito de que primero hubiera habido una armonía en la elección de los asambleístas nacionales para tener su directiva en la brigada parlamentaria. Pedimos que haya unidad entre todos los bolivianos que vivimos en este departamento, que es lo que nos va a hacer fuerte. Y en otro orden de cosas también hemos aprovechado para tocar el tema del pacto fiscal, la propuesta que presenta el Comité Pro Santa Cruz desde ya hace varios meses que estamos trabajando en ello y hemos visto con mucha pena de verdad el doble discurso por parte del gobierno, la mentira a la cual nos ha arrastrado el vicepresidente porque prometieron entregar resultados del censo en el mes de septiembre, nosotros confiamos en el gobierno y hoy día vemos que el mismo vicepresidente se encarga de demostrar que eso no era tal, no hay tal resultado del censo todavía cuando estaban convertidos para ser entregados y más bien quieren postergarlos. Además, no entiendo porque hay un decreto supremo donde establece que en artículo único de que el censo ya fue entregado de manera oficial, los resultados desagregados, es un decreto con un solo artículo, pero tiene una serie de información técnica de todo lo que fue el censo. Y ahora resulta que cuando ya pasaron seis meses, el 31 de julio, cuando nosotros pedimos que se aplique la ley marco de autonomía, aparentemente no hay la voluntad política de querer trabajar en debatir, ¿no es cierto?, las diferentes propuestas que hay, no solamente de Santa Cruz sino de otros departamentos y comenzar con el debate para tener un pacto fiscal que nos va a beneficiar a todos los bolivianos. Nadie va a perder recursos acá, todos los departamentos, todos los bolivianos vamos a ganar. Quien es el único que va a dejar de recibir mayores recursos es el gobierno, que en este momento maneja muchísimos recursos y eso es lo que estamos pidiendo nosotros que se han distribuido de manera equitativa, de manera justa para todos los bolivianos. Entonces, de manera coordinada estamos nosotros haciendo la socialización y hoy día ha sido la Brigada Parlamentaria Cruceña a la cabeza de su presidente y con algunos otros parlamentarios que nos están visitando para que podamos también hacer causa común, que hagamos nosotros de esto un gran debate social y que sea el pueblo quien pida lo que por derecho nos corresponde según la ley marco de autonomía. Lo visitó don Andrés Gallardo, que está cuestionado por el MAS. ¿Sabes qué? Lo puedes traer el que te dé la gana y el MAS lo va a cuestionar. Andrés Gallardo estaba enfermo y por eso faltó tanto. Yo tengo un cariño muy especial por Andrés, era mi compañero de curso en el Colegio Marista, nos conocemos desde entonces y es una buena persona, es una buena persona. A ratos no me convencen sus amigos políticos y se lo he dicho y él lo sabe. Pero él es ahora el presidente de la Brigada Parlamentaria, ha sido electo como tal y le guste o no le guste al Movimiento Socialista, en realidad a Isaac Ábalos. Ahí está don Andrés Gallardo y dice que se va a plegar a este reclamo cruceño. Presidente del Gobierno Moral de los Cruceños, de que la Brigada Parlamentaria, que es su deber y su obligación y sobre todo su responsabilidad, va a estar al lado de precisamente este Gobierno Moral para los diferentes reclamos, reclamos para coordinar los diferentes reclamos que se tengan que hacer por la región. Hoy está en Boga y en los titulares de todos los periódicos el tema del pacto fiscal. Y yo le decía al presidente hoy, no me avergüenzo decirlo, de que había temas que yo mismo los tenía muy claros, pese a ser parlamentario. Imagínense qué puede pasar entonces en este caso con la población, la gente de aquí, ya de los barrios. Por eso es nuestro compromiso, precisamente, de poder ir a ayudarles y sociabilizar. No creo que sea un argumento válido el del Gobierno y que esgrime en estos momentos el Gobierno en el sentido de que haya confrontación entre las regiones. Para nada, absolutamente. Toda esa gente va a estar contentísima de esos recursos extras, si se quiere, de IAPA que van a llegar precisamente por esta distribución que ya está normada por ley y, por consiguiente, va y tiene que llegar a las regiones. No solo a las gobernaciones, sino también a las universidades y, sobre todo, a los municipios, porque esos van a ser recursos extras que van a llegar hasta el municipio más pequeño. Yo quisiera saber si lo mismo piensa su querida compañera de don Andrés Gallardo, doña Deciré Bravo, para atreverse a enfrentar al Gobierno. Creo que la primera causa de no apoyo va a ser precisamente la del municipio cruceño, porque hay ahí una alianza solo con cuatro concejales. El movimiento del socialismo maneja el Consejo Municipal como le da la gana. Todos los demás actúan en función de aquello. Entonces, ese va a ser un tema que uno tiene que sentarse a verlo. Hablamos con doña Paula Peña. Los movimientos los comienzan las élites, pero los continúan los pueblos. Dale. Creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta en cuanto hablamos de la historia cruceña o las características de la historia cruceña y de lo que es la historia boliviana en general es esa diferencia. En general, en Bolivia, las manifestaciones, en la zona andina de Bolivia, las manifestaciones han salido de las bases, de los mineros, de los obreros, en este caso los movimientos sociales vinculados a la coca y a los movimientos indígenas y de ahí han podido impregnar a la élite. En el caso cruceño vemos que es al revés. En realidad, las ideas se van construyendo en una pequeña élite intelectual y van desparramándose, digamos, de arriba y va a tener el apoyo popular. Independientemente a que les guste decir que Andrés Ibáñez no era de la élite, la historia demuestra que sí. Pero pensemos en los movimientos del siglo XX, digamos. Pienso en el movimiento descentralizador de los años XX. Pensemos en el movimiento de la lucha por la regalía. O sea, fue liderado por Melchor Pinto y un grupo de hombres y mujeres que creían la importancia de hacer efectivo el pago de la regalía que ya había sido dado por el presidente Bush en el año 38, pero tuvo todo el apoyo popular. Pensemos también en lo que fue últimamente o en el siglo XXI la autonomía. No es que la autonomía va a salir de las grandes mayorías como una propuesta política e ideológica, sino más bien sale de una pequeña minoría que va rápidamente dispersando estas ideas entre la población y la población asume esa lucha. Tanto así que si ustedes se ponen a pensar, toda la lucha y todo el simbolismo autonómico fue posteriormente utilizado por el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, en el momento de aprobación de la nueva constitución. Ese sí que utilizamos los cruceños para el 2008 para el referéndum departamental por autonomías departamentales o ese sí utilizado siempre para el movimiento autonómico fue asumido por el movimiento de Evo Morales para la aprobación a la constitución. Entonces ellos sabían que era importante porque ya estaba en el imaginario colectivo. Ahora el tema del pacto fiscal es un tema que no va a beneficiar única y exclusivamente a Santa Cruz como algunos pretenden decir o pretenden hacer creer. O sea, así como las autonomías, las regalías, el movimiento municipalista del año 83 que se inicia con Oscar Barberí y apoyado por el comité y por los grupos en Santa Cruz y que va a ser una lucha importante, creo que el movimiento del pacto fiscal es algo que ha surgido de un grupo de economistas, de gente que está pensando el tema del pacto fiscal pero poco a poco está calando y ya la gente, si hubiera un poquito más de propaganda un poco más de participación activa del comité de la gobernación y por qué no también del municipio que van a ser beneficiados con este pacto fiscal las grandes mayorías van a apoyarlo porque no va a beneficiar ni a la élite cruceña ni a un grupo exclusivo, sino que el pacto fiscal es un beneficio para todos los habitantes de este departamento y para todos los habitantes de todos los departamentos de Bolivia. ¿Hay posibilidades que algún movimiento o alguna protesta que se haya realizado solo desde las bases haya tenido resultado? Bueno, me gustaría saber cuál es el ejemplo, porque a mi memoria no viene un ejemplo incluso yo podría decirle que la década del 80, la década del 90 es la década que está marcada por esas tres grandes luchas de la autonomía municipal que se inicia en Santa Cruz en el 83 con Oscar Barberí, el comité pro Santa Cruz y toda la gente que finalmente, a pesar que el gobierno nos decía que no íbamos a saber votar cruzado no íbamos a saber elegir alcalde, ha crecido de manera importante. El movimiento indígena de las tierras bajas que se inicia en el Beni, pero también después con la CIDOP en Santa Cruz de la Sierra, que es donde se crea la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, también va a tener una base de intelectuales que estaban defendiendo y rápidamente va a tener el apoyo de los indígenas no solo de Santa Cruz, sino del Oriente y posteriormente todo de Bolivia y pienso en las autonomías departamentales que ha tenido el mismo caso. En Santa Cruz, si la pregunta concreta es en Santa Cruz, esa es la lógica de actuación de estas demandas, ¿no? Si tengo que pensar en otras partes del país, la lógica no es la misma. En la Unión Soviética, cuando era Rusia, nadie puede decir que Lenin era un proletario. Nadie puede decir que Lenin era un proletario. Si a alguien se le ocurre decir que Fidel Castro era un hombre del pueblo, miente. Son personas, como se decía antes, con conciencia social, con conciencia de clase. Entendían el asunto este de las clases, de la división de clases, muy bien marcados por Carlos Marx y Federico Engels. Y efectivamente, como dice Pablo, ahora, cuando la base se mueve, cosa que ha ocurrido en Santa Cruz, cuando la base se mueve es otro el cantar. Las ideas las recoge la base y cuando comienza a moverse es otro el cantar. Si ahí se quejan los que están en el poder es porque les duele. Y, a ver, Álvaro García Linera es un hombre de clase media, pero es de una élite intelectual. Evo Morales sí es de pueblo, pueblo. A ese no hay con qué darle en este tipo de clasificaciones. Pero, ojo, Evo Morales llega, Evo Morales llega, porque hay un grupo de intelectuales y hay un grupo de gente de la clase media y gente con mucha cultura que lo apoya, lo lleva, lo forma y lo proyecta. El MNR, Siles, Paz, no salían de abajo. No estoy minimizando ni estigmatizando a nadie, pero lo lógico es pensar que, o asegurar que las élites pensantes son las que dan la semilla del cambio. Si esa semilla del cambio cae en buena tierra, olvídate porque ahí van. Ahí van. Se ha dado en todos lados Washington. Y todos los líderes que hicieron Estados Unidos, donde ustedes quieran, no es solamente producto de un proceso de izquierda. En todos los países del mundo son las élites las que generan y piensan qué es lo que hay que hacer y lo proponen. Algunos tienen un pensamiento en la derecha y otros tienen un pensamiento en las clases populares y de ahí se arranca. Ahora, una vez arranca, sí. Y a ver, una vez arranca, ustedes fíjense, 2008, septiembre. ¿Ustedes creen que a Chichipérez se le cae una idea por casualidad siquiera? ¿Sabes qué? Ni agachándolo ni sacudiéndolo. Alguien lo empujó a Chichipérez, al otro, al otro, al otro, para la toma de instituciones. Y ya no hubo, ya no hubo un líder, Carlos Dabrú, parado en la puerta de impuestos internos para que no se entre y se entraron. Y el saqueo y estas cosas terminaron distorsionando el objetivo de la lucha del 2008 y ellos fueron los que finalmente generaron la derrota del movimiento cívico y popular cruceño porque se desbordaron. Por eso digo, una base mal manejada, mal dirigida y con aspiraciones particulares como que hubo aspiraciones particulares en el 2008. puede salir todo mal, pero creo que la explicación de Paula Peña está bien dada, perfectamente bien dada.